Música Hoy es un día muy especial para Sartimbamba Sartimbamba fue el distrito privilegiado podemos decir porque a nivel de toda la Sierra Libertaria ha sido el escogido para que todos nuestros hermanos del campo todos nuestros hermanos de la ciudad tengan ahora su título Títulos que esperaban por toda una vida Trabajar el distrito Sartimbamba en este caso el gobierno regional considero que se complace en dar este regalo a todo el pueblo de Sartimbamba que les ha hecho prácticamente un ahorro para ellos y puedan tener este beneficio eterno porque pasan de generaciones tienen ustedes ya su título de propiedad totalmente gratuito a través de la gestión del gobierno regional Hoy vamos a entregar a cerca de 3.000 campesinos a 3.000 hermanos nuestros sus títulos de propiedad en este momento Hermano aquí estamos para entregarte los títulos aquí están quedando todo su equipo de trabajo de ellos y con la gran satisfacción de haber cumplido con todos ustedes yo quiero decirles tarea cumplida y muchas gracias hermanos de Sartimbamba por todo este aprecio que ustedes nos dan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!